Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Este es el recorrido que le vamos a hacer a este río perezoso con una profundidad de un metro, un métrico más o menos, metro y piquito con esa actitud, metro veinte, metro diez, en algunas partes incentivando a la gente a no botar basuras, a cuidar el medio ambiente, la naturaleza un sitio muy agradable, con un muy buen ambiente familiar podemos ver ahí que es un centro recreativo para chicos y grandes con muy buenas piscinas en un ambiente muy familiar con sus guarda... 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 guarda vidas y todo para cuidar de las personas que disfrutan de estas ricas y deliciosas piscinas ahí tenemos la famosa piscina olímpica la piscina olímpica se llama con exactitud la piscina semi olímpica con una profundidad de 1,40 metros de profundidad seguimos con este recorrido por el río perezoso piscina olímpica el río piscina olímpica primero un pie adentro después no te solto su cuerpo después coloca el otro pie encima tírese tírese para allá vamos a hacer una toma de fondo 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 con una comida muy rica con un valor de siete mil pesitos ocho mil pesos unos platos unos platos muy deliciosos ahora le hago una toma de los ricos y deliciosos platos que vamos a disfrutar ahorita en el famoso plato típico vallecaucano el sancocho de gallina las empanadas las papas aborrajadas los maduros aborrajados el chontaduro el famoso cholado que no puede faltar en el valle del cauca con este hermoso sol que recibimos hoy seguimos haciendo este recorrido como pueden apreciar desde donde empezamos cuanto más o menos puede durar el recorrido un saludo no se puede bajar el saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué opinas de este hermoso lugar? Gracias por ver el video. Doña Sandra, ¿qué piensa usted de este magnífico lugar? Muy bueno, excelente. ¿Qué tal? ¿Lo recomendaría? Sí, claro. ¿Dónde está situado este sitio? En Palmira Valle. ¿Cómo se llama este sitio? Parque de la Azúcar. Listo muchachos, ahí los invito para que vengan a conocer el famoso río... ¡Perezoso río... ¡Perezoso río... ¡Perezoso río perezoso! El parque de la Azúcar, ciudad de Palmira Valle.